Pues quien la entiende Primero jura que no puede estar sin mi Luego me sale con que tiene dudas A que estamos jugando Mejor directo al gran Lo que se vaya a hacer Que se vaya cocinando Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mi nadie me grita Bájele tres rayitas La puerta está muy grande La luz se puso en verde Y si no se ha marchado Es porque usted no quiere Y si se quiere ir Pues que le vaya bien Se va por la sombrita Que el sueño no me quita Nomás me ande llorando Cuando me esté extrañando Porque parece entonces Yo ya la habré olvidado Y si se quiere ir Pues ya se está tardando El que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Luis Ángel el Flaco Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mi nadie me grita Bájele tres rayitas La puerta está muy grande La luz se puso en verde Y si no se ha marchado Es porque usted no quiere Y si se quiere ir Pues que le vaya bien Se va por la sombrita Que el sueño no me quita Nomás me ande llorando Cuando me esté extrañando Porque parece entonces Yo ya la habré olvidado Y si se quiere ir Pues ya se está tardando Oh, 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 oh